Magia de los Ríos Dame un besito amorcito y abrázame Que tengo frío y necesito de tu calor Dame un besito amorcito y abrázame Que tengo frío y necesito de tu calor No tengas miedo solo si es de mi corazón Es porque te amo y necesito de tu pasión No tengas miedo solo si es de mi corazón Es porque te amo y necesito de tu pasión Cuando tú vengas a casita de mis papás Diles que me amas y conmigo te casarás Cuando tú vengas a casita de mis papás Diles que me amas y conmigo te casarás Que tu cariño y tus besitos van a enfantar Que estas viejitos nadie nos puede separar Que tu cariño y tus besitos van a enfantar Que estas viejitos nadie nos puede separar Yo no soy naranja, yo no soy limón Magia de los ríos en tu corazón Así, 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 así nomás Magia de los ríos Recorriendo el Perú Dime un besito amorcito y abrázame Que tengo frío y necesito de tu calor Dime un besito amorcito y abrázame Que tengo frío y necesito de tu calor No tengas miedo solo si es de mi corazón Es porque te amo y necesito de tu pasión No tengas miedo solo si es de mi corazón No tengas miedo solo si es de mi corazón Es porque te amo y necesito de tu pasión Si es que en la muerte nos llegará a separar Yo como un ángel a tu lado yo voy a estar Si es que en la muerte nos llegará a separar Yo como un ángel a tu lado yo voy a estar Rogando a Dios que tú me vengas a acompañar Que así juntitos amarnos en la eternidad Rogando a Dios que tú me vengas a acompañar Que así juntitos amarnos en la eternidad Y como lo goza José Encalada Y su gente de Zapillica Si es que en la muerte nos llegará a separar Yo como un ángel a tu lado yo voy a estar Si es que en la muerte nos llegará a separar Yo como un ángel a tu lado yo voy a estar Rogando a Dios que tú me vengas a acompañar Que así juntitos amarnos en la eternidad Rogando a Dios que tú me vengas a acompañar Que así juntitos amarnos en la eternidad Y en Piura Yo más estudio Música Gracias por ver el video.